Gran pregón el que pronunció el pasado sábado en la Basílica de San Juan de Ávila el joven cofrade Francisco Solano Jiménez Rodríguez, quien profundizó sobre el sentimiento cristiano de la Semana Santa, dejando patente su profunda fe labrada desde la infancia. Comenzó el discurso dirigiéndose a los asistentes y presentándose como un cofrade sencillo, que abre su caja de estampitas para reencontrarse con el niño que montaba altares y rememorando vivencias cofrades y religiosas. Un pregón cargado de momentos muy emotivos, donde analizó el significado de la cuaresma, 40 días, dijo, de reflexión y de ayuno. Se detuvo en las hermandades del Marte Santo, uno de los días grandes de la Semana Santa, dirigiendo estas palabras al señor viajero de Zacatecas y al Cristo de la humildad. Señor viajero de Zacatecas, qué imponente te ve en tu trono. A tus pies lleva el socorro de una madre que se aferra al pie de la cruz verdadera. Socorro, sé tú el consuelo de los que lloran, la mano que besa y que calma el dolor. Y dame la fuerza para permanecer siempre a los pies del señor. Señor de la humildad y paciencia, qué más te puedo pedir. Si me existe Mariano, Montilla es mi tierra y mi nombre es Solano. El pregón estuvo repleto de evidencias personales, ensalzando los valores cristianos inspirados en el perdón, el amor o la juventud. Dedicó una emotiva palabra a las distintas vocaciones de la Virgen Montilla, de la caridad y la esperanza del Jueves Santo, que se vuelve amargura en la madrugada del Viernes Santo. María, eres esperanza en la tarde y amargura en la madrugada. Montilla te reza y te dice Dios te salve, reina de misericordia y esperanza nuestra. Dios te salve, madre mía. Eres la luna que alumbra mi desvelo. Mas cuando por tu hijo llores al acabar el día, déjame, madre, que yo sea tu consuelo. Cristo de las manos atadas, a ti te entrego mi gratitud, que nunca me falte en tu mirada y que todo el año sea juventud. Uno de los momentos más intensos del pregón se produjo cuando el joven cofrade nombró a la hermandad el sagrado descendimiento y destacó sus vínculos sentimentales y familiares con esta cofradía. Cristo del descendimiento, gracias por darme una familia. Una familia que me ha demostrado lo que es el mérito y el sacrificio de la hermandad. En definitiva, una magnífica exaltación repleta de valores humanos y cristianos, sentimientos convertidos en palabras, oraciones y rezos. La presentadora Rocío Guijarro destacó la profunda amistad que le une al joven pregonero, una amistad cultivada desde la infancia basada en la lealtad y la generosidad. Es mirarnos y saber que eres mi fuerza, que eres mi soporte, que vas a ser mi compañero de vivencia, mi compañero de sentir la fe. Qué afortunada soy, qué grande es la suerte que tengo, qué gran maestro tengo a mi lado y qué agradecida tengo que estar en la vida. No hace falta que me preguntéis el por qué. Os lo voy a explicar con simples palabras. Afortunada por tenerte. Suerte por poder contar contigo en cada paso que doy. Maestro, por ser ejemplo a seguir. Y agradecida a ti y a tu familia por acogerme como una hermana más en casa. El Grupo Joven del Cristo del Amor hizo efectivo en este acto el homenaje anual a colectivos y personas. En esta ocasión, la distinción se dedicó a la montillana Carmel y Casado, cuya vida laboral ha estado vinculada durante más de 30 años al servicio de la familia salesiana.